Buenas, otra bienvenida nuevo a la choza digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo utilizar un encoder en SP-HOME y cómo controlar una bombilla en Home Assistant utilizándolo. Un encoder rotativo cuya traducción sería codificador, aunque es un término que no suele utilizarse, es un dispositivo que permite transformar movimiento circular en señales eléctricas con lo cual podemos calcular la velocidad y el sentido horario. Un encoder es un botón giratorio. Básicamente te va a indicar hacia qué dirección estás girando y cuánto ha girado. Es eso, no tiene más. Además algunos de ellos disponen de este botón que también podrán utilizar y que es bastante útil. Si bien se puede parecer a un potenciómetro, el encoder no tiene límites. Podemos girarlo todo lo que queramos en cualquiera de sus direcciones. Por ello es bastante habitual encontrarlos para controlar los menús de diferentes dispositivos como puede ser lavadora o hornos, ya que girando podremos seleccionar la opción que nos interese y con el clic marcarla. Es un control muy sencillo, pero bastante eficaz. Su tecnología también difiere bastante del potenciómetro. El potenciómetro básicamente es una resistencia variable. El encoder es un poco más complejo. Normalmente está formado por emisores de luz y receptores de luz, los cuales están separados por un pequeño disco con diferentes agujeros. Conforme vamos girando, estos agujeros van tapando y destapando los haces de luz, lo cual activa y desactiva los emisores. Comprobando la señal de los receptores podremos comprobar cuando se ha producido un paso y en qué dirección. También existe otro encoder que en vez de utilizar luces, básicamente utilizamos unas pastillas metálicas que van en contacto con el disco, dependiendo de si hay agujero o no, envían o no señal. Aunque bien la técnica es distinta, el concepto es el mismo. Aunque os puede parecer un poco complejo, no os preocupéis, el SP-Con se va a ocupar prácticamente de todo. Además, para el montaje realmente no necesitamos gran cosa. Básicamente vamos a necesitar un SP-32, el encoder rotatorio, al menos cinco cables y una protoboard. ¡Vamos al montaje! Bien, ya tenemos el montaje listo. El siguiente paso es instalar SP-JOE y configurarlo. Para ello, vamos a ir con ASSISTAN, SP-JOE, nuevo dispositivo, encoder, siguiente, saltamos, seleccionamos nuestra placa SP-32 y saltamos el paso. Cursamos en editar. Si bien el encoder tiene muchas opciones, podemos configurarlo de la forma más simple. Escribimos sensor y un platform rotatorio encoder. Le ponemos nombre, encoder. Ahora solo nos queda indicar el pin A y el pin B que corresponden con DT y CLX. La asignación da igual. Podemos poner A con DT o A con CLX. Lo único que va a cambiar es en qué dirección va a ser positivo y en qué dirección va a ser negativo. Pin A, GPIO 26, pin B, GPIO 27. Y con esto ya tendremos nuestro encoder funcionando. Usamos guardar, instalar, conectado al dispositivo, buscamos el serial y conectamos. Bien, una vez que termine instalarse, el siguiente paso es añadirlo con ASSISTAN. Toma notificaciones, aparece el nuevo dispositivo y lo configuramos. Obviar y terminar. Ya tenemos nuestro dispositivo, vamos a encoder y ya tenemos nuestro encoder. Si ahora giramos, veis que va contando y si giro para otro lado, pues va bajando. Dependiendo de la dirección, pues suma o resta. Con esto tendríamos la instalación básica, pero realmente SP Home nos ofrece más opciones que podremos utilizar para mejorar nuestro encoder. Volvemos a SP Home, editamos y vamos a ver diferentes opciones que serían interesantes añadir. Por ejemplo, habréis visto que al principio mostraba desconocido. Esto es porque mientras no tenga ningún valor, SP Home no envía nada y lo cual deja ese valor feo que personalmente no me gusta. Para remediar esto, lo que vamos a hacer es que al conectarse a SP Home envíe un valor por defecto. Hacemos Publish, Initial Value y lo ponemos Approve. De esta forma, cuando arranque SP Home va a enviar el valor por defecto. Va a intentar cargar un valor, o bien el anterior o bien uno por defecto, para que al menos siempre tenga algún valor. El siguiente paso es determinar cuál va a ser el valor al arrancar. Hacemos Restore Mode y tenemos dos opciones. Always 0, lo cual siempre que se encienda va a mostrar 0 o va a intentar restaurar el valor anterior y si no 0. En mi caso prefiero que intente restaurar el valor que tuviese anteriormente y si no, bueno, si no puede, va a volver 0. Además de estas opciones, disponemos de dos que me parecen bastante interesantes, que es el mínimo y el máximo. Aunque los encodes no tienen límites, podremos girar todo lo que queramos. En determinadas ocasiones no nos interesa que muestre valores negativos o valores positivos muy altos. No interesa agotarlo a un rango. Es por ello que podemos indicarle a SP Home que límite los valores. De esta forma podremos indicar que nuestro rango es entre 0 y 100 y por mucho que giremos no vamos a pasar nunca de 100. Una vez que pasamos de 100 y seguimos girando, va a quedar limitado a 100 y cuando empezamos a girar en dirección contraria comenzará a bajar. Esto nos va a servir, por ejemplo, para controlar la intensidad de la luz de forma muy sencilla. Vamos a marcar el mínimo a 0 y el máximo a 100. De esta forma podremos controlar el porcentaje de brillo de una luz. Evidentemente estos valores podemos configurarlos según lo interese o desactivarlos directamente. Finalmente, otra opción muy interesante es aprovechar el pulsador que tiene nuestro encodre. Para aprovechar este botón vamos a utilizar un sensor binario de tipo GPIO. Ya os expliqué en un vídeo anterior cómo utilizarlo y con las diferentes opciones que había de doble pulsación o incluso triple pulsación. Ahora voy a utilizarlo a la forma más sencilla, pero los que queráis mejorar este botón os recomiendo que veáis este vídeo porque el funcionamiento es exactamente el mismo. Creemos un sensor binario, tipo GPIO, nombre, botón. Y ahora tenemos que configurar el PIN. El número, el 25, GPIO 25. De tipo invertido, ponemos a ROOP. Y ahora en MODO tenemos que indicar que es MODO INPUT porque va a leer datos de entrada y tiene que estar en MODO PULL UP. Esta configuración está explicada en el vídeo de los botones. Pero resumiendo, al no estar conectado nunca nada debemos activar una resistencia de tipo PULL UP para que por efecto esté a alto, esté activo. Y como no queremos que esté activo cuando no pulsamos, lo indicamos que esté en invertido. Como digo, todo esto ya está explicado anteriormente. Ahora guardamos, instalamos, seleccionamos de forma inalámbrica y esperamos unos minutos. Pulsamos en STOP, vamos a ajustes, dispositivos y servicios, SPHOME, buscamos nuestro encoder y aquí lo podemos ver. Vemos que tenemos el botón apagado y que cuando hacemos clic, se enciende enviando la señal. Que el encoder por defecto está a 8, que es el valor que habíamos dejado antes. Y si giro, va a estar subiendo hasta 100. Y de aquí no pasa por mucho que gire. Y si ahora gire en sentido opuesto, pues va bajando hasta 0. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una automatización que nos permita controlar esta luz. Girando el encoder podremos subir y bajar el brillo y mediante la pulsación podremos apagar o encender la luz. Para ello vamos a ajustes, automatizaciones y escenas y creamos una nueva. Bien, lo primero será añadir los disparadores. Que haremos dos disparadores. Uno cuando giramos el encoder y otro cuando pulsamos el botón. Así que tenemos que añadir cada uno de ellos. Añadir, entidad, estado y buscamos encoder. Ahora repetimos el proceso. Añadir, entidad, estado y buscamos el botón. Coder, botón. Y en A le ponemos a encendido. Como tenemos dos disparadores distintos que van a hacer cosas distintas, debemos asignarle un ID para saber cuál de ellos es el que es activado. Editar, editar ID. Lo vamos a llamar brillo. Y volvemos a editar. Y lo vamos a llamar apagar o encender. Esta técnica de usar diferentes ID para los disparadores lo tengo explicado en mucho más detalle en un vídeo anterior llamado 8 trucos sobre automatizaciones. Tenéis enlace en la descripción. El siguiente paso es determinar qué vamos a hacer en cada una de las acciones. Para ello vamos a entonces y añadimos un bloque de construcción. Y como bloque seleccionamos elegir. Nos aparece la primera acción. Seleccionamos la condición. Otras condiciones. Y disparado por. Seleccionamos brillo. Ahora en acciones. Añadir acción. Tipo luz. Encender. Y seleccionamos nuestra luz. Debemos buscar brillo. Y ponerle un brillo cualquiera. Por ejemplo 55%. Realmente no nos interesa el 55% sino que nos interesa el valor que tenga el encoder. Pero aquí no nos deja escribirlo. Así que vamos a subir un poco más arriba. Y vamos a pulsar en editar. Y seleccionamos editar como Gmail. Ahora donde vemos que tenemos este brillo puesto al 55%. Comilla. Abrimos doble llave. Stage. Sensor. Y buscamos de nuevo nuestro encoder. Encoder. Cerramos. Cerramos llaves. De esta forma le estamos indicando que el brillo debe ser el valor que tenga el encoder en este momento. Pulsamos en guardar. Y ahora podemos ver si funciona o no. Vamos a resumen. Y vemos que conforme voy girando. Pues se va cambiando el brillo de la luz. Siguiente paso que al pulsar apaga o encienda. Volvemos a la automatización. Ajustes. Automatizaciones. Encoder. Y desplegamos de nuevo la opción a elegir. Añadimos una nueva opción. En condición. Otras. Disparado por. Apagar o encender. Y en acciones. Añadir. Luz. Y seleccionamos alternar. Seleccionamos nuestra luz. Y guardamos. Volvemos a resumen. Ahora cuando hagamos clic. Pues se apaga. Y hacer clic de nuevo se enciende. Si está apagado y giramos. Automáticamente se va a encender. Ya que estamos cambiando el brillo. Y de nuevo podemos volver a hacer clic. Para apagar. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Como veis el encoder es bastante habitual encontrarlo en diferentes dispositivos. Sobre todo aquellos en los cuales tenemos ciertas regulaciones. Como puede ser el brillo de una luz. Pero también aquellos que tienen menos. Y más gracias a que tiene un botón que nos vale para confirmar. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.